Hola a todos, en este video hablaré acerca de la bioluminiscencia en los animales. La luminiscencia en los organismos vivos es un espectáculo maravilloso que nos brinda la evolución de la naturaleza. Para muchas personas no es raro que alguna noche en el campo hayan observado cientos de lucecitas bailantes en el espacio que como si de una estrella fugaz se tratara, encienden y apagan iluminando pequeñas porciones de terreno. Esta luz es producida por organismos pertenecientes al orden de los coleópteros llamados comúnmente luciérnagas o simplemente bichitos de luz que danzan en el aire. Por otra parte, a lo largo de nuestra vida cotidiana escucharemos que hay grandes medusas que brillan por su luz en el mar, que estas no son las únicas sino que también hay muchas criaturas que iluminan sus cuerpos en las profundidades marinas. Lo que es poco probable es que nos enteremos de que existen bellísimas bacterias que también tienen esta luz natural y que generalmente son las que le proveen la luminiscencia a gran parte de los animales de diferentes maneras. De acuerdo con la definición de la Enciclopedia Gale de Ciencia, se establece que la bioluminiscencia es la producción de luz por organismos vivos. Algunos organismos pueden ser unicelulares y otros organismos pueden ser multicelulares. En este video, para explicar todo acerca de la bioluminiscencia, vamos a estructurarlo en cuatro partes. La primera corresponde a las generalidades, la segunda, cómo se produce, la tercera, los animales para qué usan la bioluminiscencia y la cuarta, biotecnología. A continuación, se va a exponer la primera parte, generalidades. Entonces, ¿en qué consiste la bioluminiscencia? Científicos Benchazadet y Brogger afirman que la bioluminiscencia es la producción de luz fría y visible que es emitida por diversos organismos vivos. Forma parte de un proceso complejo que ocurre en la célula de un iluminado quimio-luminiscencia biológica, mediante la cual la energía concentrada en las uniones químicas entre las moléculas de los compuestos orgánicos es transformada en luz. Es necesario aclarar que la bioluminiscencia es un subconjunto de la quimio-luminiscencia en la que el cambio químico se produce en los seres vivos, como en el ejemplo mencionado de las luciérnagas. Estas reacciones químicas se han caracterizado por tener una alta eficiencia. El fenómeno de la bioluminiscencia puede ser producido por un gran número de organismos por diferentes medios y razones que se explicarán más adelante. Sin embargo, cabe anotar que el 90% de ellos son marinos. Por otra parte, se sabe que en la zona bisal pelágica es muy común el uso de la bioluminiscencia, específicamente para atraer las presas. En contraste con las zonas epipelágica, mesopelágica y abisal ventónico, donde es muy poco común que los animales tengan bioluminiscencia. A continuación, se van a mencionar algunos sucesos que han marcado parte de la historia de la bioluminiscencia. Como se mencionó anteriormente, es necesario reconocer que este fenómeno va desde bacterias muy sencillas hasta criaturas más complejas como peces. Este hecho ha sido observado desde épocas muy antiguas. El primero, por ejemplo en citarlo, fue el naturalista Aristóteles, quien observó que la luz de las luciérnagas no emitía calor. Tiempo después, Plinio el Viejo descubrió criaturas que brillaban en la bahía de Nápoles, incluyendo medusas y crustáceos. A continuación, durante el siglo XV, el químico Robert Boyd descubrió que los hongos bioluminiscentes no dejaban de brillar en cuanto se les privaba de oxígeno. Sin embargo, los términos luciferina y luciferasa fueron introducidos por el alemán llamado el padre de la electrofisiología. En el año 1885, cuando obtuvo extractos de almejas y escarabajos bioluminiscentes que al ser mezclados produjeron luz. Por otra parte, encontró que si calentaba uno de los extractos al mezclarlos, ya no producían luz, pero al calentar el otro, sí se observó reacción. Esto lo llevó a concluir que había por lo menos dos componentes en la reacción. Ya en 1947, fue descrita la reacción de la bioluminiscencia del sistema luciferina-luciferasa y demuestra el rol del ATP como factor determinante en la emisión de luz. En la década de 1970, los estudios bioquímicos del sistema luciferina-luciferasa señalan que la emisión de luminosa es directamente proporcional a la cantidad de ATP presente en el médico. Actualmente, muchos científicos, tanto como industriales, han observado diversos experimentos con el fin de realizar una imitación a este fenómeno y darle diversas aplicaciones. Este es un modo de producir luz muy eficiente y avanzada. No genera calor y no malgasta energía. Es autorregulable, pues la cantidad de luz que emite está en relación directa al entorno al que se encuentra. Además, no contamina y pareciera ser inagotable. En esta parte del video se explicará cómo se produce la bioluminiscencia. Como ya se ha mencionado, es la capacidad de la producción de luz por parte de algunos seres vivos. Aquí se mostrará detalladamente cómo se da esta producción de luz debido a la energía liberada en una reacción química. De acuerdo a dónde o cómo se dé dicha reacción, se nombrarán los tipos de bioluminiscencia. Entonces, la producción de luz natural se produce debido a la reacción entre dos entes muy importantes, un sustrato y una enzima. El sustrato corresponde a la molécula luciferina que en presencia de la enzima luciferasa capta o reacciona con el oxígeno y se oxida, dando como resultado la excitación de la primera molécula que da lugar a la oxiluciferina y producción de energía. Esta energía es liberada y es emitida en forma de luz visible y corresponde a la bioluminiscencia que generan dichos organismos. Es necesario señalar que para que ocurra la reacción entre la luciferina y el oxígeno, es necesaria la presencia de otras moléculas denominadas cofactores. Estos cofactores son moléculas requeridas como tal por la enzima de la reacción. En este caso, corresponde a la luciferasa. Les son necesarios para realizar su fusión catalítica en la reacción. Los cofactores comunes para las reacciones bioluminiscentes son el calcio y el ATP. El ATP se da en todas las reacciones, sin embargo, el calcio se da para un caso o tipo específico de la bioluminiscencia. Por otra parte, la emisión de energía en forma de luz visible, que es la representación de esta reacción, se da en un lugar en específico. Es decir, esta luz visible proviene de un órgano que en concreto se llama fotóforo. Este órgano, según como se produzca la reacción bioluminiscente, entonces se clasifica en tres tipos. Algunas veces, el fotóforo puede tener una estructura muy compleja, casi como un ojo a la inversa, es decir, emite luz, pero no la percibe. De acuerdo a los aspectos mencionados anteriormente, la bioluminiscencia se clasifica en tres tipos. Bioluminiscencia extracelular, bioluminiscencia intracelular y bioluminiscencia de simbiosis con bacterias. En la bioluminiscencia extracelular, el fotóforo se limita a excretar al exterior luciferina y luciferasa, aunque tiene una indiferencia que se ilustra a continuación. Esta técnica consiste en combinar dos componentes importantes, la luciferina, que es el agente que produce la luz, y la luciferasa, que es el agente catalizador. Junto al oxígeno, se unen en una unidad llamada fotoproteína, que es la estructura que está en verde, que se puede activar cuando un ión, generalmente el calcio, ingresa al sistema y finalmente se genera la luz natural. Bioluminiscencia intracelular. En la bioluminiscencia intracelular, el fotóforo se encuentra formado por células del animal, llamadas fotocitos, con capacidad para desarrollar la reacción bioluminiscente. Estos se agrupan en estructuras cuya complejidad y disposición es diferente en ciertas especies, abarcando desde las estructuras más sencillas del calamar vampiroteutis, hasta órganos que llegan a funcionar como auténticos reflectores con lentes y filtros, que pueden apuntar la luz en determinada dirección, expandirla, concentrarla o variar su color. Este tipo de bioluminiscencia es muy común en insectos, crustáceos y peces. Un caso muy específico de mencionar en los insectos es de la familia Lampridiae, conocida como luciérnaga, ya que se han hecho muchos estudios al respecto. En los colopteros, el fotóforo corresponde a la bioluminiscencia intracelular y dichas células forman un órgano con una estructura regular, con una potente dotación del sistema traqueal y del sistema nervioso. La emisión de luz, al parecer, se encuentra regulada de forma indirecta mediante el control de la apertura del sistema traqueal que penetra en el fotóforo, de forma que, cuando éste se abre, el oxígeno accede al mismo y se puede producir la reacción luminiscente. Otra familia de la clase insecta es la familia Penconidati. En ocasiones, es confundida con la familia Lampridiae, ya que sus larvas también se conocen como luciérnagas. Las hembras y las larvas son las únicas que poseen esta serie de órganos luminiscentes con segmentos troncales que emiten luz de color amarillo o también puede ser de color verde, ya que a veces poseen un órgano adicional en la cabeza que emite una luz roja como en gusanos del ferrocarril. El críl antártico es una especie de crustáceo malacostráceo del orden eufauceácea, propia de las aguas frías de los océanos Atlántico y Pacífico en las inmediaciones de la Antártida. Se conoce por su luz natural emitida en aguas muy frías y profundas. Sus órganos productores de luz se encuentran distribuidos en diferentes partes del cuerpo, pares de órganos detrás de los ojos y en la articulación de la segunda y séptima pata, y órganos simples en los cuatro esternones. Cada dos o tres segmentos emite luz. Finalmente, en cuanto a peces hay una gran variedad, desde muy pequeños como la palma de la mano hasta medir más de un metro. Bioluminiscencia de simbiosis con bacterias Esta bioluminiscencia en organismos animales es producto de bacterias simbióticas. El órgano fotóforo es caldo de cultivo para bacterias luminescentes. Este tipo de luz natural con simbiosis es conocido únicamente en animales marinos, pero es el más usado en el reino animal. En diferentes partes del cuerpo, el animal posee pequeñas vejigas, fotóforos, donde se almacenan las bacterias simbiontes, es decir, la luz como tal no proviene del animal sino de las bacterias. Sin embargo, el animal tiene la capacidad de decir en qué momento emite la luz al exterior, con qué intensidad a través de algo similar como un párpado que se esconde o muestra la vista de dicha cámara. Uno de los ejemplos más estudiados en laboratorio corresponde a un calamar que emite luminiscencia ventral con excelente calidad. Una de las características más importantes del Euprima escolopes es su órgano de luz, que como se mencionaba anteriormente, debe su luminosidad a la bacteria Vibrofutcher. Esta bacteria es almacenada en el manto del calamar y emite luz de diferentes colores y le permite esconderse de sus presas y predadores. Tercera parte, ¿los animales para qué usan la bioluminescencia? La bioluminescencia es rara en los vertebrados, pero muy común en los invertebrados. Hasta el día de hoy se sabe y se supone, digo se supone porque se tiene muy poca información respecto a esto, que la bioluminescencia aparentemente haya evolucionado de manera independiente en los diferentes taxones. Y por ello, haya tanta diversificación de la forma en cómo se puede dar, pero que siguen manteniendo los mismos componentes. Los animales usan esta luz natural para defenderse, lo hacen cuando se sienten asustados, se sienten atacados, causan desconcierto gracias a su luz vistosa, dando a entender que son muy peligrosos y en ocasiones venenosos. También aprovechan la profundidad marina para camuflarse con la luz ambiental, obedeciendo a las grandes ventajas de que pueden controlar la intensidad de la luz, en qué momento hacerlo e inclusive en qué coloración. Es decir, lo usan para disuadir, pero no solamente como defensa, sino también para cazar sus presas. Por otra parte, la bioluminescencia es utilizada como lenguaje biológico. Se sabe que muchas especies de bacterias que forman simbiosis con los animales para generar esta luz natural con el fin de realizar la comunicación y señalización. Finalmente, uno de los usos de la bioluminescencia se encuentra ligado a la reproducción, lo cual se ejemplificará con el caso más conocido, que es el de las luciérnagas. Traigo a colación este caso, ya que es uno de los más conocidos. Ellas utilizan la luz que parpadea para atraer a su pareja, comienzan siendo un emisor de luz, incluso desde la forma larval. Cuarta parte, biotecnología. Como ya se mencionó anteriormente, la bioluminescencia es un proceso muy prometedor para estudios desde el campo ecológico, pasando por la industria hasta la biomedicina. Por medio de la bioluminescencia se puede detectar la cantidad de ATP. Esto sería de gran utilidad para utilizarse como marcador biológico, por ejemplo en cuerpos de agua, donde debido a la contaminación se generaría una turbidez en la intensidad de luz y esto se podría medir. Por lo tanto, el uso de la reacción de la bioluminescencia luciferina-luciferasa como marcadores bioquímicos ha permitido el desarrollo de monitoreo en aplicaciones ambientales, sanitarias, clínicas, genéticas y demás. El sistema ha servido enormemente tanto de modelo para estudio de los procesos de intercomunicación entre los organismos como una excelente herramienta para el desarrollo de sistemas de monitoreo biológico basados en la producción de luz natural y cuantificación indirecta del ATP. En cuanto a la biomédica, se ha utilizado este fenómeno de la naturaleza para el estudio de diferentes enfermedades debido a que, gracias a su luz, se puede observar el interior de la célula y así poder estudiar los procesos que se llevan a cabo sin necesidad de utilizar radioactivos tóxicos. Ahora, en ingeniería genética se usa para el estudio de la expansión de enfermedades como Parkinson, Alzheimer y cáncer. Sin embargo, a continuación veremos otros de sus grandes usos y que están al servicio de la humanidad. Árboles luminosos para espacios públicos o carreteras Plantas que iluminan cuando requieren agua Indicador de contaminación bacteriana en alimentos Indicador biológico controlador y trazabilidad de organismos Como arte, biodiseño, iluminaria, bacterio-tóptica Por otra parte, los usos mencionados son uno de los pocos que en realidad la bioluminiscencia tiene y podría solucionar uno de los grandes problemas que aqueja la humanidad y es acerca de la energía Sin embargo, es necesario mencionar que el 70% del planeta corresponde a cuerpos de agua marinos del cual solo conocemos el 10% y es de ahí donde se ha obtenido lo ya dicho No es posible avanzar rápidamente la investigación en el mar debido a la falta de financiación Muchas gracias por su atención